no lo repitan ustedes que si no si me termino de funar ya macho vamos por cuatro horas y media vamos a ver un vídeo de media ahora dios mío dorime vamos a seguir de los cobarde nunca se ha escrito nada de los cobarde nunca se ha escrito nada a ver meme análisis el dota 2 arruinó una generación de never quick never quick que significa nunca dejarlo never quick no sé vamos a ver si se gana el like al final el chamaco va a hablar de la generación que arruinó el dota me imagino que sea los milenios o la generación aquí no sé a quién se refiere pero vamos a ver entonces puedo funerar el último si este este va a ser el último es que el último me tiramos uno de media hora me cago en todo esto arruinó a los peruanos y a los cubanos también a los cubanos también en la década de los 90s el perú fue testigo del nacimiento de las cabinas de internet gracias a un grupo de ingenieros informáticos liderados por josé soliano quien se considera el padre del internet peruano pues jugó un rol principal no sólo en el perú sino también en américa latina pues fue el arquitecto de un entonces desconocido kiosco público de internet si la cabina pública de internet se originó aquí en el perú dicho modelo fue declarado por el banco mundial como el más viable para los países en desarrollo así pues posteriormente fue adoptado por países comenzar él lo fue declarado por el banco mundial como el más viable esos pelos esos pelos esos pelos de los velo y se listo esto es que esos pelos son peruanos macho esas caballeras son peruanas pero vamos esto esto aquí esto aquí esta gente tiene pinta de adorar muy fuerte a la pachamama estas caballeras son peruanas es el cebo huele a cuy no vamos a no somos racistas aquí en este chat no somos racistas no somos charrecitas para los países en desarrollo así pues posteriormente fue adoptado por países como el salvador colombia uruguay e incluso llegó a países exóticos como todo las ambiciones de josé soriano momento de crear dicho modelo era más que beneficiar a los peruanos por un internet libre y de fácil acceso sin embargo nunca imaginó que su producto dejaría secuelas a una generación que abusó de su uso desmedido y sin restricciones cabos en la chocolatada de sideral se tumbaron uff la chocolatada se acuerdan de los niños de 36 años yendo a ver a la chocolatada la reja del parque hubo descontrol y la policía tuvo que intervenir porque la beba armi provocó que Chupetín Trujillo pierde su trabajo Magaly Medina reveló que la beba armi hizo compras de 4.000 soles a su nombre como es la escena del Dota 2 en el Perú el fenómeno y la identidad de una generación el génesis me mola eh me mola como este señor lo va enfocando todo este es el génesis de todo el puto vicio de mierda que tiene en Perú con el lol esta bueno para entender como pasamos de ser unos inexpertos nativos digitales jugando Tarzán o Hércules en una no Tarzán y Hércules que juegazos macho que cuanto tiempo eh Perú se parece mucho a Cuba en esta parte cabina de internet en un barrio de los urbios limeños hacer la pesadilla de la generación X y de los millennials en redes sociales a ver a ver me hackea cuenta del claro Perú y amenaza a Magaly Medina tenemos que remontarnos tiempo atrás a lo que yo denominé como el génesis es decir el origen si es una referencia bíblica de hecho en algunos momentos del vídeo si cabrón entendí coño menos mal que me dijiste que era una referencia bíblica si no 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 nos lo llevamos habrá referencias sutiles a la biblia como dije en un inicio a ver que puso de hecho en algunos momentos del vídeo habrá referencias sutiles a la biblia un mensaje subliminal ay vale me está explicando que es un mensaje subliminal chido como dije en un inicio José Soriano fue el padre del internet peruano palabras rimbombantes para una persona ay Moisés no que bien está esto como dije en un inicio José Soriano fue el padre del internet peruano no sé si se está refiriendo a Moisés con el internet o está referenciando a Dios o no lo sé el génesis o algo pero bueno puede ser Moisés perfectamente con los mandamientos del internet puede ser también Moisés palabras rimbombantes para una persona que seguramente o Abraham puede ser ya no ha oído hablar ni en los medios masivos ni en ningún otro lado sin embargo tuvo un aporte muy importante y significativo por el Perú pues anticipó a los restos de países latinoamericanos como el primer está lleno de cuadros bíblicos primer proveedor de bueno de iconografía cristiana post-renacentista o renacentista no internet en la región en 1991 motivado por una experiencia laboral en el extranjero decide volver al país decidido a masificar el acceso y el uso del internet es así que en ese año conformó una asociación de cuarenta me gustan los memes y las imágenes que está utilizando para graficar los contextos de los que está hablando el chamaco le sabe a la narrativa visual de tres instituciones fundándose así la red científica peruana de siglas RCP pasaría un poco más de un par de años y en 1994 la RCP instala la primera cabina pública en el centro cultural Ricardo Palma contando con un total de cuarenta computadoras entre ellas 20 PCs y 20 Macintosh para ayúdame Pandro el chat se lleno de Chile tranquilamente se implementó un aula de capacitación donde se dictaba gratis tranquilo puede 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 no coja lucha con las ofensas que te dan si ni siquiera las entiendes una charla general y luego se invitaba a las personas a navegar libremente durante unos 15 o 20 minutos literalmente la RCP estaba evangelizando el internet a los peruanos no obstante el reto era hacer que este modelo de cabinas puesto en el centro cultural Ricardo Palma sea comercial la decisión del gobierno de profundizar la privatización de su aparato estatal constituyó una rápida respuesta a observaciones del ahora que lo pienso señor napiles chilenos Grace es chilena Cercrojador es chileno Conrad es chileno es chileno ¿sabes lo que te digo? estás estudiando de chilenos aquí esto es Chile aquí ¿o qué pinces? ¿será que nadie en mi chanza va a hablar? claro con razón me cuesta es que leer lo que ustedes escriben no es que las letras estén chiquitas es que ustedes no saben hablar pincha huevonado culiao un mochileno te quediste chistoso huevonado culiao fondo monetario internacional que recomendaron a la administración peruana deshacérselo antes posible de empresas deficitarias sin embargo natran también está ahí esto es Chile aquí esto pasó de ser Argentina Chile rapidísimo en el paquete puesto a la venta el gobierno también está ofreciendo empresas de alta rentabilidad las primeras 19 empresas en privatizarse no mancoma la verdad es que esto esto aquí es el infierno forman parte de un primer grupo de 50 que de todos modos serán vendidas en el congreso los legisladores identificados con la economía neoliberal han reclamado desde hace buen tiempo viendo privatizadores el 25 de septiembre de 1991 se publicó una de las normas que marcó más relevancia en el país y es el decreto legislativo número 674 que no es más que la privatización de las empresas del estado y con ello se produce el despido masivo de trabajadores se calcula que 43.964 trabajadores fueron cesados y roblómetros durante el régimen fujimorista que cosa es fujimorista que significa fujimori esto suena a hikikomori en Japón que cosa es fujimori alguien me explique este lore alguien sabe del lore peruano acá el peruano no sé no soy peruano algún peruano aquí que me traduzca yo sé hablar soy peruano tú ducho cv fujimorista es comunista fujimori es el mejor presidente del país no sé no soy peruano fujimori es un presidente del peru que era comunista o algo así aquí estoy como soy leyenda somos el mejor país de chile huevón es conchucho tú peruano explica sí tú peruano explícame vale era un líder no era comunista pero entonces vale pero era un régimen que tenían ahí que era fujimorista un japonés que fue presidente de peru sí era un líder ¿en serio tenían un líder japonés en peru? no no te lo creo no te lo creo Alberto Fujimori sí en peru qué pique es esto en peru tenía un presidente que tenía ascendencia japonesa macho le pusieron Alberto Fujimori increíble macho peru tiene mucha relación con japón hacen chusuchi de paloma o sea como para celebrar el día de la amistad a japón peru hacen chusuchi con paloma o con kui no entiendo cómo le hacen eso tendría sentido para mí pero chile chiste parece chiste pero Perú está lleno de japoneses en serio su hija quiere ser una candidata creo no sabe bien todos los días todos los días aprende como no la RCP capacita y asesora a miles de personas interesadas en la implementación de cabinas públicas muchos de los cuales habían sido despedidos en el gobierno de Fujimori estos pequeños empresarios tenían una liquidación y buscaban invertir en algún negocio aquí cabe recalcar que las charlas gratuitas que se brindaban de los empresarios fue la base para la máxima difusión de cabinas públicas en 1998 se empieza a instalar una gran cantidad de cabinas y ya con la llegada del nuevo milenio tal fenómeno en Cuba también tuvimos muchas de estas cosas se les llamaban a juego en club y la gente iba a jugar yo me perdí toda mi puta infancia y toda mi puta adolescencia adentro de un juego en club eso dolía eso ahí adentro dolía a depresión imagínate 10 o 20 adolescentes con peste a granjo y sudor encerrados en una habitación sin aire acondicionado eso te golpeaba yo entraba o sea cuando salías que respirabas aire fresco que luego entrabas te golpeaba macho te golpeaba en la cara entiendo entraba y era un vapor que te hacía pavola de una peste a granjo impresionante ya cuando estabas un rato adentro te adaptabas eso era nurgle adentro ya cuando estabas adentro te adaptabas al olor y ya era normal para ti pero luego salías respirabas aire fresco girado y te volvías a golpear pavola y dices wow esto que cosa de macho de hecho tu mamá era jefa exacto mi mamá era directora de los joven crimen en la provincia en la que yo vivía me metí toda la puta infancia siendo el hijo de las jefas y fue toda la puta vida jugando toda la puta infancia jugando a World of War Crash y a Dota y Star Crash y Diablo las típicas cosas que se jugaban en los Juego de Cuba éramos muy de Blizzard en Cuba eso es lo único bueno que tiene Cuba que la gente que jugaba jugaba mucho a Juego de Blizzard no fue en aumento de lo iniciaba en un primer momento con una cabina en el Centro Cultural Ricardo Palma para el año 2000 ya habían 2400 de estas instaladas en todo el Perú el internet había llegado y con ello una nueva generación había nacido siendo las cabinas de internet uno de los mayores acontecimientos sociales y culturales del país en el siglo XXI el jardín de la gente de hecho yo recuerdo que a nosotros los viciosos freaks que nos metíamos todos los días en el club los que estaban afuera los que nunca entraban en el club pero nos veían siempre entrando en el club eran requetoneros los típicos requetoneros que te hacen bullying en la secundaria tal cual y esa gente nos hacían bullying mira esto ahí lo único que saben hacer es entrar y jugar jugando o búsquense una jeva bueno entonces nosotros nos pasamos todo de eso jugando toda la puta infancia jugando y luego esos requetoneros que nos hacían bullying un día dijeron chicos vamos a entrar algún día a ver que es lo que esa gente tanto juega probaron el Dota los requetoneros que nos hacían bullying se enviciaron con el Dota y después les hacíamos bullying nosotros a ellos porque eran malísimos jugando Dota se enviciaron y querían jugar bien querían aprender a jugar y nosotros les hacíamos bullying eres malísimo no sé qué claro nos desquitamos todos por dentro llegamos todavía haciéndonos bullying allá afuera ahora te voy a humillar quizás no es historia fe es completamente real es completa completamente real los chamacos eran viciosos después con el Dota y les hacíamos bullying después aprendieron eso nos unió bastante nos aprendimos a llevar bien pero la gente que en un principio nos hacía bullying después terminamos haciendo bullying a ellos y los entendimos un poco mejor los entendimos un poco mejor pero de hecho se volvieron bastante bastante cercanos a mí pero sí en un principio el bullying estaba cabrón dejaron una droga y caeron en otra nunca te dije que ellos dejaron la droga anterior salió de su vivienda ubicada en el sector 6 de Villa yo recuerdo que a veces las reglas para entrar a la joven club eran de estar ahí el primero que llevaba jugaba todo el día o sea se llenaban las 10 primeras PC y como nada más que habían 10 PC se llenaban y jugaban todo el día entonces la gente para ir a hacer cola iban desde las 3 o 4 de la mañana o sea eso había a las 8 de la mañana y a las 3, 4, 2 de la madrugada había gente durmiendo afuera nosotros íbamos con colchas y con desayuno y tú veías que eso parece una campaña de gente a las 3 de la mañana que era oscuro todavía nosotros haciendo cola ahí en plan para entrar que se llevó comiendo desayunando oye ¿qué trajiste tú? pan con chocolate no sé qué y íbamos ahí más o menos todos con colchas porque había frío y estábamos desde las 2 de la mañana esperando para entrar a jugar a las 8 o sea era terrible eso sí era espíritu de mí sí lo era qué puto vicio pero bueno hay un chamaquito una vez que iba que era muy pequeño el chamaco tenía 11 años creo nosotros teníamos 15 16 y el chamaco tenía 11 años y el chamaquito fue 11 o menos 10, 9 por ahí era un niño muy pequeño que también le gustaba jugar Dota ahí con nosotros y le hacíamos bullying y el chamaco fue y dejó un cartel es que él tenía la cara como muy redondita y yo le puse lo adopté como manzanita y todo el mundo le decía manzanita porque tenía la cara redonda pareciendo manzana y después le decía manzanita y el chamaco se ponía a llorar y cuando entraba de primero cuando llegaba de primero en la cola a las 2 de la mañana le decían manzanita y se iba se iba llorando y ya no era el primero en la cola y nosotros éramos los primeros en fin terrible pero un viaje al final el chamaco se quedó con el nombre o sea le perdió el miedo al bullying y ya no lo afectaba que le dijieran manzanita y dejó un papel pegado en la puerta sí pobrecito dejó un papel pegado en la puerta del club diciendo estoy aquí desde las 2 de la mañana fui un momento a la casa a orinar viro enseguida por data soy manzanita en plan como que soy el primero en la cola y llegamos yo y otro gole más de segundo y tercero y cogemos el papel y lo rompimos y lo botamos y el chamaco viro no es mi papel que eso decía que era el primero que papel nosotros íbamos aquí no había ningún papel no sé de qué estás hablando el chamaco se puso a llorar pobrecito hacíamos un bullying terrible a manzanita de la pinca pero bueno y yo recuerdo y habían diferentes joven club y se formaban batallas de clanes de joven club o sea joven club nosotros no voy a decir el lugar porque si te digo el nombre de joven club estoy doxeando a mi puto barrio entero doxeo a todo el mundo nosotros íbamos de estar joven club y había otro joven club que era en San Lázaro que ahí en San Lázaro se reconocía por ser un lugar con mucha delincuencia la gente se caían a machetazo entonces era el joven club de nosotros contra el joven club de San Lázaro jugando doxeo a veces ellos venían para acá y todo estaba cool cuando íbamos para allá esa gente jugaba y eran gente violenta era un barrio chungo y nosotros los veíamos jugar y ellos discutían y a veces terminaba el partido de doxeo a mi me ganaste a mi no pues nos vamos para afuera a caernos a los machetazos es como nosotros jugábamos contra esa gente es como bueno allá nosotros les ganábamos que se yo y es como callado no infles no les digas que les ganaste que igual nos vamos para casa sin un brazo sabes lo que te quiero decir jugaban la revancha en la vida real si 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 discutían de odas se molestaban y después pues acabemos aquí a un trabajazo manzanita luego de ver esto mamá me voy a ver los volcanes quiero venganza no manzanita está en Estados Unidos manzanita está en Estados Unidos se fue mucho antes que yo se fue como 5 años antes que yo de Cuba pero si era tengo una cantidad de anécdotas jugando a Dota que es impresionante me acuerdo que había uno de los dueños de los que trabajaba ahí que jugaba con nosotros también pero jugaba con el servidor que era la partida detrás de el club lejos de todos nosotros y cuando le estábamos ganando una partida el tipo cogía tenía un cable que era el cable que le daba energía a todo el club y lo tenía justo al lado de la PC cuando iba partiendo la partida hace así desconectaba el club y volvía encender y dice parece que hubo un bajón de voltaje que no sé mentira estaba partiendo la partida y no quería perder y la desconectaba y lo volvía a concentrar y dice un bajón de voltaje compadre no sé qué pasó todas las máquinas se apagaban no le ha gustado perder manzanita prepara el orto vamos a seguir salvador para sacar fotocopias pero no retornó a su hogar sus familiares de inmediato salieron a buscarlo por la zona sin tener noticias del escolar su madre y otros familiares recorrieron diferentes puntos en el mencionado distrito así como hospitales mercados entre otros puntos sin resultados favorables a los dos días de su desaparición uno de los familiares lo encontró en una cabina de internet manzanita viviendo en florida viviendo en de pinga no terrible man terrible ahí de pinga eso era impresionante impresionante yo recuerdo también que había un colega de nosotros había ese mismo tipo que desconectaba el cable cuando se empingaba él era un adulto pero tenía vamos era tablos en la vida real se empingaba jugando a trota como si fuera niño igual que nosotros y nos caía a cocotazo el tipo nos caía a cocotazo decía tú y vi le metí un cuotazo al chamaco para que jugara mejor le daba golpe para que jugara mejor eso en Cuba era lo más nomás del mundo entonces nosotros nunca lo vimos como una especie de crimen eso pasa aquí en Estados Unidos golpe loco pero en Cuba eso vamos este es el mundo aquí no pasa nada entonces me acuerdo que estaba jugando un colega mío jugando la partida de hecho es mi roomie la persona que vive aquí conmigo en la casa estaba jugando otra vez en el club y estaba jugando horriblemente mal y estaba jugando mortre la phantom assassin estaba jugando mortre y el colega que estaba atrás en la partida en el club dice no cuando se acaba la partida voy a ir a donde está la mortre y le voy a dar un cocotazo para que no se ataque no se que y él dice eso y el colega que estaba jugando dice uff la mortre soy yo y viene otro colega y dice oye saco atrás sacar atrás es como el que pierde se levanta en plan para jugar por el que pierde y tú tenías que ganar para poder seguir jugando y dice saco atrás ahí y él estaba viendo el partido y dice ven siéntate termine y juegue la otra también que no se que y se sentó va sigo jugando la mortre lo mataron y el colega atrás vino un pingadísimo y estaba mirando las pc de las pantallas y lo vio jugando con la mortre y le metió un cocotazo y dice que hice yo te lo dije que no se que y entonces el chamaco cayó y dijo ah el cabrón este me dio la pese para que me metieran el cocotazo a mí o sea tengo muchas anécdotas de un club muchas muchas anécdotas de un club por eso jugando los conocidos juegos en línea al llegar al lugar los familiares reclamaron al encargado por la presencia de menores con un informe de colegio en el nuevo milenio las cabinas internet acendieron del ámbito académico ocurriendo así un fenómeno social esas cosas también pasan en Cuba pues las cabinas se volvieron puntos de encuentro para socializar y disfrutar de la experiencia de jugar videojuegos con los amigos del barrio ahora los niños ya no se veían tan emocionados o interesados en jugar los juegos clásicos como agua y cemento las chapadas o el avioncito siendo más bien se reunían en grupos de cuatro o más e iban a jugar a la cabina más cercana del barrio prueba de ellos si éramos yo y mis colegas nosotros eso de jugar deporte y fútbol lo dejamos apenas descubrimos los videojuegos apenas descubrimos los videojuegos listo aquí no se juega más fútbol en la perra videojuegos que tuvieron éxito en esa época como el highlife contra strike no me arrepiento de nada o el starcraft que se popularizaron por la experiencia multijugador que poseían ahora era fácil entrar a una cabina por una tarea o trabajo que te dejaron en el colegio y nada más estando en la entrada de local podías escuchar la música proveniente del pc del administrador de local y ver un montón de niños y adolescentes gritando y riendo mientras jugaban estos clásicos juegos así mismo en un apartado de local se podía apreciar la venta de productos comestibles como los snacks galletas y bebidas momento en el cual también nace la clásica porque ya no se puede decir las de palabras porque empezaron a spamearla Grace estás por ahí me puedes desbanear la palabra terrible dejame buscar a ver si las baneo para que los niños sean felices terrible no sé por qué banearon esa palabra sinceramente a ver configuración moderación palabras baneadas donde está por aquí términos y frases bloqueadas déjame quitar el terrible aquí terrible con tinta ya se puede decir terrible con 2g también y terrible terrible es que la gente busca en forma 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 rebuscada de decir terrible terrible con ten la primera de esto también el otro banearon toda la forma de decir terrible 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 también terrible macho porque hay muchos terribles aquí baneados ¿cuál es el terrible original? hay muchos terribles aquí terrible mira este es el original ya pueden decir terrible listo para que después digan que el fan para que después digan mira terrible miño 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 socializando y compartiendo gustos por los videojuegos en las cabinas de internet que se empezaría a correr la voz de un videojuego el cual no era más que un mod worldcraft 3 worldcraft 3 era buenísimo que pedazo de juego mi puta infancia me hiciste acordar cuando estaba en la secundaria un amigo abrió el candado del ciber para jugar el counter estuvimos hasta las 10 de la noche impresionante yo jugaba otro uno para uno contra mi profe de matemática para que me aprobaran porque yo jugaba mucho mejor que él y el tipo quería aprender a jugar y me decía no vamos a jugar uno para uno y yo para es muy aburrido jugar contigo eres muy malo me dijo si me enseñas a jugar te apruebo matemática y yo listo no estudié matemática en toda la prepa no estudié matemática desde décimo hasta doce no estudié matemática aprobaba matemática por apalear al profesor de matemática no estudié matemática no sé matemática pero lo despingué cuando lo da del juego worldcraft 3 hablo del defense of the agents o mejor conocido como el dota 1 popularizándose rápidamente sin embargo algo había cambiado algunos jóvenes ya no iban simplemente a divertirse a las cabinas de internet a jugar sus videojuegos favoritos sino también se formaron organizaciones de torneos por saber quién era el mejor jugando a un respectivo videojuego comentando así el espíritu y esta es la historia de cómo no aprendí matemática nunca el Dota 2 fue una enfermedad en Cuba el Dota 2 fue una fiebre yo llegué a un punto en que yo pensaba que me estaba volviendo esquizofrénico con el Dota 2 yo cerraba los ojos y me venían imágenes de héroes en el Dota farmeando me venían imágenes de Dota ¿entiendes? yo no me sacaba el Dota de la cabeza yo cerraba los ojos y pensaba en Dota estaba todo el tiempo pensando en el Dota era un puto vicio de Dota increíble llegamos a hacer una canción incluso los colegas de mi barrio compusieron una canción porque uno de ellos tocaba guitarra y la canción decía si algún día tu jevita a ti te bota juega Dota no te laves ni la cara ni la boca juega Dota no tomes ni leche ni compota juega Dota era impresionante impresionante si hicimos una canción déjame ver si está por aquí esa canción se hizo famosa y después un grupo de rock de Cuba lo empezó a cantar no la encuentro no está en internet no está en internet algún día le puedo traer la canción esa canción está grabada que creativo nosotros teníamos enfermedad con el Dota excelente video de Logan Grinder espero comiencias el siguiente el siguiente va a ser de los templarios negros pero hombre que bien que te haya gustado recuerdo recuerdo que un viaje estaba yo sentado así en el cuarto en la habitación de mi casa estaba sentado así en mi cuarto acostado boca arriba y empiezo a escuchar a la gente en plan no en el minuto 10 de tumbar la segunda torre con el Phantom Assassin que no sé qué yo decía no puede ser no puede ser me estoy volviendo loco hay gente hablando Dota en mi cabeza que pingue es esto y cuando miro por la ventana eran unos chamacos que estaban ahí sentados de verdad hablando Dota me asusté macho yo pensaba que estaban hablando Dota no odia a los doteros los envidia porque ya no tiene su vicio pobre hombre terrible ya pueden describir terrible verdad pero yo me asusté yo dije no puede ser estoy estoy con esquizofrenia y no era de verdad que estaban hablando Dota menos mal macho yo pensaba que me estabas volviendo loco pensaba que me iba a volver loco para la pinca al punto de que en el 2017 los esports tuvieron un gran salto pues gracias a la llegada de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos que resumidamente es una organización sin fines de lucros avalada por el Ministerio de la Cultura responsable de organizar los torneos certificar los equipos y promover el desarrollo de los atletas toda esta formalización produjo que dieran buenos resultados a corto plazo pues en 2019 el equipo peruano de Dota 2 en Famous Gaming participó en el mundial de Dota 2 en China y tras alcanzar el octavo puesto logró octavo puesto unos peruanos alcanzaron octavo puesto jugando a Dota no te lo creo no te lo creo de verdad alcanzar increíble como dirían ustedes terrible un grado de notoriedad y de reconocimiento desde ese momento el país empezó a ser visto como uno de los más predominantes en América Latina con respecto de este videojuego en la actualidad según estadísticas de Steam alrededor de 2,5 millones de peruanos juegan Dota 2 siendo el juego online más jugador ¿cuántos millones de gente hay en Perú? 34 millones ya pero esos 34 millones son peruanos estoy hablando de gente no de peruanos personas ¿cuántas personas viven en Perú? 34 millones no lo puede ser pero esto ¿esto está contando los peruanos o no está contando los peruanos? ¿cuentan los peruanos también? no lo sé cojones pero 34 millones 2.5% son una pila no está no sé si esto bueno ya se entendió el chiste está bien jugado del país y tan solo en el 2022 se aumentó la cantidad de dispositivos adquiridos para participar del gaming en un 15% los datos indicarían que todo pinta bien para el mundo del gaming y del Dota 2 gozando de gran éxito en el Perú pero un juego tan popular en el país siempre tendrá algo con que lidiar el apocalipsis claro el Dota 2 siendo lo que es a día de hoy en el Perú el juego en línea más jugado y el más influyente siempre tiene algo con que lidiar y esa es la toxicidad hombre en Cuba también la comunidad Dota 2 es la más vulgar según el estudio hombre les acabo de enseñar pruebas ahorita mismo recientemente en una encuesta realizada en Estados Unidos por la Liga Antidifamación participaron más de 2.200 jugadores donde realizaron una encuesta sobre los videojuegos online que más usuarios tóxicos hay y los resultados arrojaron que los videojuegos donde existen los entornos más tóxicos son el Valorant y el Dota 2 como segundo puesto para entender algunos ejemplos de comportamientos tóxicos en el mundo gamer son el griffin que es el acto de fastidiar y arruinar la experiencia online de los jugadores a través de conductas como robar oro farm, kills y otras actitudes negativas el insulting que se refiere a contaminar el chat de grupo a través de mensajes llenos de insultos o frases ofensivas hay un video de un hay un video del choco los peruanos me metieron el reparto estoy buscando por acá una especie de fragmento esto es porque el reparto es una música que se inventa en Cuba es una puta mierda de música es una puta mierda de música básicamente el reparto es esto es esto literal mira esto es el reparto esto es el reparto esto es el reparto esto es el reparto eso es el reparto básicamente entonces los cubanos inventan el reparto es el infrarrequetón el reparto es lo último de lo último de lo último y el reparto se dice que lo inventa este que está acá que se llama Chocolate MS es un artista es un señor cubano que canta o lo intenta entonces la música es horrible si quieren después les enseño un pedazo de un rap de él es horrible pero bueno luego los peruanos empiezan a hacer repartos diciendo que ellos fueron los que lo inventaron y eso nos dio en el orgullo cubano o sea el reparto es una mierda pero es nuestra mierda ¿sabes lo que te digo? y entonces mira esto esto es de oro y llamante que me la regaló y la puso entonces vamos a seguir bloqueando un poco gente aquí y estoy buscando un momento en el que él habla de los repartidos por favor haz alerta con eso te lo suplico puede ser que lo haga a ver eh Chocolate MC Perú es que no sé dónde está el fragmento exacto donde él lo dice no lo encuentro por acá el chucho ese chocolate me sale a la cara pam 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 chocolate dice la verdad de lo que pasa con Yomi chocolate videos cómicos esto es buenísimo porque es se los prometo que si se los encuentro se van a descuartizar de la risa pero tengo que encontrarlo no lo encuentro iniciar el chocolate me dice nos llama ah mira aquí aquí está aquí está aquí está aquí está los peruanos que han hecho que reparto el tipo diciéndole esto a los peruanos mira y los peruanos ofendidos los peruanos que han hecho que reparto reparto nosotros los cubanos que somos somos unos perros mire que te amo aquí a Estados Unidos y tenemos esto aquí a todo el mundo aquí reparteándose que peruanos que hicieron que reparto los peruanos ahora mismo lo que en un momento terminado les gustó nos gustó la sandunga que tenemos nosotros y como ellos son indios y ellos no pueden poner ahora mismo allá hay en el mundo me entiende porque no estamos en los tiempos esos los indios aquí nadie te va a entender a ti y haciendo señales humo a mi corazón ahora mismo los peruanos tienen que parar de hacer tienen que parar de aquí que yo lo único que inventaron fue aquí eso fue lo que inventaron ustedes son los reyes los reyes muchos estos son indios pero de verdad ustedes son indios ustedes que te entienden yo tengo que ahora mismo guardar con ustedes un concierto mío eso yo voy a cantar un flechazo indio por si no entendieron es lo que decía es que tiene que cuidarse ahora los peruanos no va a ser que estén en un concierto cantando y que le metan un flechazo porque son indios es lo que quiso decir me cojo a la tribu y la tribu rompe o la tribu ya tú sabes me cojo a la tribu esa loca esa miren para empezar yo no sé de dónde salió el comentario de que nosotros entonces por ahí va la cosa por eso es el pique de Cuba cada vez que veo un cubano picado con un peruano es eso yo sé que no se entiende coño a ser el único que se hizo famoso porque su cara para una pila de galletas entonces pues por ahí la cosa pero si quieren ver una canción de chocolate es mira, mira, mira voy a buscar un pedacito de una canción de ellos para que lo vean es horrible la música de ese señor déjame ver si encuentro uno por aquí es horrible el tipo hace una tiradera que se llama como se llamaba es que saca una cantidad de música que es horrible a ver, a ver como se llamaba yo comencé tiradera y tiradera dónde está dónde está la tiradera de él que es horrible que es la dónde está loco no la encuentro esta la bandera de la pesta esto es esto es impresionante mira mira como rapea el señor esto es una ¿por qué no suena el bot? bueno, me dijiste él no le tiró a Mariscal no sé si le tiró a Mariscal eso no es no vamos a escuchar los 12 minutos él no le tiró a Mariscal nada sin manta vaya con Dios en fin eso es esta es la mejor canción bueno, tiene una mejor tiene una que es más crinchosa pero esa es básicamente la música de ese señor entonces está cabrón después ustedes dicen sin manta nada mi rey vaya con Dios si yo cuando termine este video me voy musicón temazo entonces ¿qué pasa? cuando ustedes dicen Pandro no se te entiende a veces cuando habla yo hablo normal para ser cubano yo para ser cubano vocalizo tú escuchas a un cubano normal hablando rapeando en modo autista y está cabrón no, pero el artista para seguirlo chocolate MC literalmente así chocolate MC eres un híbrido soy un híbrido aricontro tanqueer exacto o sea terrible el trolling es un tipo de comportamiento que tiene como objetivo el burlarse de los compañeros de equipo a través de chocolate es el nombre literal o sea chocolate MC así es como su chocolate MC me declaro fan no, terrible conductas provocadoras como jugar fuera del rol asignado usar wheels sin adaptadas al personaje o no ayudar a los compañeros en los momentos clave de la partida deja de joder tú huevón si vas a jugar bien juega bien ¿cómo te llevas a picar ahorita y medio? ¿qué mierda te pasa tío? ¿qué dios? eso es chileno ¿no? corre chileno grey necesito traducción me hace falta traducción aquí porque te estaba pinta deja de joder tú huevón si vas a jugar bien juega bien ¿cómo te llevas a picar ahorita y medio? ¿qué mierda te pasa tío? deja de joder tú huevón si vas a jugar bien juega bien si vas a jugar juega bien ¿cómo te llevas a picar a ver qué medio? ¿qué mierda te pasa tío? no, me perdí me perdí no, me perdí ¿eso es peruano? coño, estaba bien eso está cabrón no entiendo yo no hablo tacataca lo siento hay dos tacataca y por último el flaming que es un tipo de comportamiento que tiene como objetivo encender la radio entre los jugadores con mensajes que no necesariamente tienen que contener insultos como por ejemplo el jungle difference o el 1 vs 9 pero a su vez para entender cómo se genera un comportamiento tóxico se necesita utilizar el modelo del tilting que es un modelo el cual es explicado a gamers profesionales este modelo del tilting pasa por tres fases en la primera fase se verifica cómo una situación adversa o negativa se compromete con los objetivos del jugador o del equipo ya sea como realizar un micro objetivo matar al enemigo o ganar la partida así se va a hacer así se pasa la segunda fase donde el jugador intenta hacer frente a la situación y a las emociones indeseables ocasionadas por la propia situación aquí el bootry trata de hacer algo defensivo el A100 sin embargo ya todo está partido claro y poco a poco se va tinteando en la tercera fase se verifican los resultados posibles la aceptación aprendedelo la aceptación de que ya perdiste la partida y la de el jugador afronta con el problema y aprende la experiencia B entra en estado de tilt en el cual se pierden las nociones básicas de cómo jugar y comunicar en este caso el bootry eligió la opción B como se puede apreciar que bueno es el best bad ending que he visto en mi puta vida que bueno no pero me cago en el cubano el tipo que se ve ría y le dice zoeme palabras a indio de pinga me gusta más es más racista y comunicar en este caso el bootry este es un leo jugando fuera de cámara este es un leo jugando fuera de cámara eligió la opción B que me llegan al pincho que me llegan al pincho mafioso del puro hijo de el otro huevón del del cine un carepinga huevos no quieren ganar chupapingas van a estar en alobo el concho de sus viejas como se puede apreciar la toxicidad en este modelo es vista como una manera errónea de expresar las emociones en la ausencia de estrategia es muy bueno es que el afrontamiento tal vez como consecuencia de estar sumido en la competencia de ganar pero que sería del Dota 2 sin esos grandes exponentes del mundo del streaming que llevan jugando a este videojuego desde sus inicios ya es que la industria gamer ha llevado a la posibilidad de subsistir económicamente del streaming siendo la que puta miente Dota 2% no tiene como modo es bueno te lo tengo que dar pero no tiene nada que hacer frente al Leo's Lane no tiene nada que hacer Leo's Lane es más God que Dota te lo digo a una persona que lleva más de 10 años jugando a Dota el Leo's Lane es mejor macho lo siento factos la clave del éxito de esto es la espontaneidad o dicho de otra forma hacerle el ridículo delante de una cámara a su vez como he sabido algunos streamers se les ha ido de la mano el controlar a su comunidad la Bbar ni es el ejemplo más claro de esto los cuatro clientes del apocalipsis me encanta ustedes creen que a mí se me va a dar las manos a controlar la comunidad el LoL es una copia barata del Dota no es la copia bien hecha de hecho la gente que originalmente crea el LoL el Dota mejor dicho crean el Dota 1 crean el mapa fan del Dota 1 y esa gente original muchos de los bueno uno de los grandes que hicieron eso luego se pasaron a hacer el LoL o sea la gente que en su principio creó el Dota luego se pasaron a hacer el LoL y luego Valve compró la idea a Warcraft 3 y la patentó y hizo el Dota 2 pero en realidad los que hicieron el LoL son los que originalmente hicieron el Dota por eso el LoL es mejor nada factos banda yo vengo aquí a traer los factos yo sé que ustedes prefieren el Dota pero yo vine aquí a decir la verdad LoL es God y a la vez no de hecho tú a un dotero le dices oye puedo jugar Dota el Dota es bueno y te dicen sí el Dota es la hostia no sé qué pero son cubanos y peruanos no tienen sentido de la coherencia los cubanos y los peruanos son gente que no tiene la percepción de la realidad bien y te dicen sí el Dota la hostia le preguntas a un dotero bro voy a jugar a un lolero bro voy a jugar al LoL ¿qué hago? y es un tipo que te dice no bro no te metas ahí búscate una vida en serio es más sana la comunidad fuera del LoL tú te metas en una comunidad de LoL y todos son memes chispos la gente riéndose guay eres plata son bromas de que el LoL es una puta basura te vas a la comunidad de Dota y son cubanos y peruanos diciéndote que somos mejor que tú el Dota es el mejor juego de la tierra son gente adorando una basura de juego el LoL son gente despreciando una basura de juego con chispos la comunidad del LoL es infinitamente más sana que la de Dota fuera del juego un lolero no sabe ni cómo moverse en el Dota un dotero tampoco sabe cómo moverse en el LoL te lo digo que jugaban los dos los loleros jodíamos el LoL es lo que nos hace mejor comunidad que un dotero exacto los loleros jodíamos el LoL eso hace que la comunidad de LoL sea mejor los doteros adoran eso como si fuera un buen juego es un puto moba es una mierda de juego yo me salí de Dota por los peruanos además el LoL no tiene peruanos increíble y la mentira Dota es mejor que LoL ves ese chamaco está frito con el Dota y HeroTestor que hay sobre ser altas o que rían yo probé HeroTestor la kinestética no es la mejor del mundo es un poco raro en Dota dos mil veces es mejor que el LoL ya está yo entiendo que ustedes estén equivocados ya está ellos ellos odiaban a Jesús pero Jesús les decía la verdad sabes lo que te digo yo vine aquí a decirles la verdad no lo que ustedes quieren escuchar ya me lo vendiste yo vine aquí yo vine aquí a decirles la verdad mi deber como creador de contenido es decirles la verdad a ustedes iluminarlos y guiarlos por el camino de la sabiduría no decirles lo que ustedes quieren escuchar lo que ustedes quieren escuchar es basura por eso están aquí para escuchar la verdad yo los quiero igual aunque sean doteros mugurosos cochinos de mierda indios tiraflechas de mierda yo los quiero igual no pasa nada no mira como puso puso The Ford Horseman de Metallica macho puso los jinetes y puso de fondo Ford Horseman de Metallica y este chamaco le sabe al chispo este chamaco me cago bien a pesar de que es más claro de esto como se sabe esta army nace en un primer momento como un grupo de seguidores de Sideral Sideral fue hace años mira Chero Moria te dice yo jugué LOL y Dota 1 y Dota 2 y todos valen pinga y eso está bien eso es lo que diría un verdadero fan de LOL un verdadero fan de LOL nunca hablaría bien del LOL un verdadero fan de LOL habla mal del LOL y eso es bueno eso está bien que cruceado ese no se que era el payaso es un jugador destacado en el mundo del Dota 2 teniendo muchas apariciones en torneos llegando a ser uno de los mejores meets ellos no saben que fui el mejor meet de Dota 2 en el Perú sin embargo decidió abandonar el ambiente competitivo y se dedicó a streamear teniendo un gran número de seguidores y de viewers es aquí que se originaría uno de los errores que le costarían muy caro a Sideral pues a diferencia de otros streamers estos consolidaron su público creando grupos en Facebook donde sus seguidores se pudieran expresar y dialogar referente al contenido del streamer siendo estos streamers los admins y moderadores de sus propios grupos pero Sideral nunca llegó a controlar sus grupos ya que los grupos de la Beba Army siempre han sido creados y moderados por terceros que a pesar de tomar a Sideral como cara principal del grupo la mayoría de acciones que realiza la Beba Army ocurre sin el consentimiento de este de esta manera el contenido que se compartía en la Beba Army se iba cada vez más alejándose del foco principal del grupo que era el contenido del Dota 2 Edgar Mendoza en un inicio tenía un programa infantil humorístico denominado Los Chupetines este payaso era el mismo que era el jugador profesional que se emitía por cablevisión y también se transmitía por redes sociales no gozaba de mucha popularidad y su programa no pasaba de las 50 vistas pero todo cambió un día ahora sus videos eran compartidos en el grupo de la Beba Army donde su programa gozaría de más audiencia pero a su vez era una audiencia tóxica pues bastaba ver los empezaron a subir videos del payaso de payaso pasó a payaso profesional empezaron a subir esto es muy raro empezaron a subir videos de un payaso en un canal de facebook de un streamer los comentarios que dejaban esos directos para darse cuenta que la mayoría de los que lo veían lo hacían por la joda sumaban los constantes memes difamando y dañando cada vez más la imagen de Chupetín y sin olvidar las populares llamadas telefónicas era canal de TV pero empezaron a subir eso en un canal de facebook en un grupo de facebook de un tal y se hizo famoso porque los fans de Dota 2 de un streamer se pusieron a comentar en joda los videos de un payaso crearon un lolcau lejos antes de empezar a hacer streamers también lo retransmitían perdóname por todo perdóname esto está esto está muy rando el loco hola que sin embargo Chupetín se tanqueaba todos los insultos memes y joda que hacía la beba army hasta que un día por fin Chupetín cayó uno de los motivos fue porque uno esto era Chupetín mira esto era Chupetín esto era Chupetín esto era esto era Chupetín después del tercer programa mira esto era Chupetín cuando le deshagaron mucho los huevos impresionante soy Chupetín cayó lejos del subinicio impresionante brutal Chupetín cayó ay cojones hay cojones trol en internet crearon una página de Facebook falsa de cablevisión en el cual postearían una publicación sobre que Carlos Vilches tenía VIH razón por la cual Carlos Vilches se indignó y esto fue uno de los causantes de la cancelación del programa dejando a Chupetín al borde de las lágrimas transmitiendo en vivo desde un bus explicando su despido del programa esto está muy crucial los fenómenos sociales que realizó la beba fue la popularización del uso del ga la historia del grito de guerra más icónico de internet peruano tuvo sus inicios en los grupos de la beba donde los posts publicados en el grupo tenían como descripción principal al ser Sideral un personaje mediático en el mundo del streaming del Dota 2 su vida personal pasó a ser pública también luego de la ruptura amorosa de Sideral con Shirley Seika este empezó a salir con Lord Denys un streamer que también dedicaba su contenido al Dota 2 y es aquí que muchos seguidores de la beba army entraban al stream del Lord Denys a insultarlo por haberle quitado la pareja a la beba sin embargo para calmar el ambiente lo que hacía él era decir las populares frases de Sideral y fue en un stream donde las personas que le pedían que diga pero Lord Denys al tener un problema en el habla dijo el cual causó la gracia de los espectadores el cual sacaron clips del icónico momento popularizándose así en el grupo de la beba army los caos que surgen esto es muy raro es una vaga muy random lo de Perú los peruanos son gente que están medio locas que bien comía ese era gao no lo sé pero esto está de pinga ir a hacerle bullying al otro porque le quitó la jeva de este y que dijera entonces se lo tomó bien pero dijo ahora la gente lo hicieron famoso que cosa más random que tiene que ver esto con el Dota está muy raro el lore del Dota de Perú está muy random estos cibernéticos están irresponsablemente ya cayendo en el delito de acoso cibernético Magaly Medina se encontraba en una disputa con otra vez la beba army tras saberse que el grupo de Facebook reportó masivamente su página de Instagram y la de Mayra Couto luego de las acusaciones de la actriz contra Andrés Vice por acoso sexual recibiendo así varias llamadas y mensajes de texto en WhatsApp afectando su privacidad ella también reportó que la beba army estaba realizando posteos en el grupo incitando a visitar su residencia y la de su familia Magaly los llamó como cibernéticos y tóxicos ya que en todos sus años de carrera nunca había pasado o por algo similar pues esto hay un hay un comentarista cubano de deporte que es muy famoso en plan no sabes que cosa viene ahora el tipo de la pelota del balonero el tipo narraba muy bien los partidos es como los narradores deportivos más famosos de Cuba pero el tipo es comunista sabes lo que te digo y la gente cuando la televisión en Cuba empezó a dilo para drogar no lo voy a hacer cuando la televisión en Cuba empezó a hacerse famosa y empezó a utilizar Twitter, Facebook etcétera, etcétera empezó a utilizar las redes sociales a lo mejor dicho la gente los trolls cubanos de internet iban a hacerle bullying a los comunistas sabes lo que te digo y le dijeron no, el tipo está en un streaming en vivo y entonces viene el partido de fútbol de no sé qué cosa no sé qué cosa y le dice no, mándale un saludo a Rosa Melano y el tipo arrastraba a R arrastraba a Murucho a la R a propósito y dice el tipo un saludo para Rosa Melano lo dijo literal así y se hizo una cantidad de memes en Cuba con que el tipo ah, dijo Rosa Melano en televisión Rosa Melano todo el mundo era escuartizado a la risa y después y estaba ahí no, esto es una falta de respeto a esto nosotros que estamos intentando hacer esto aquí con el mayor respeto posible al público cuando sé que ustedes son unos cingados y qué pasa después el tipo estaba en Twitter no sé qué y dice uno no, tremendísimo dolor de Cuba pero de cómo se debe cómo se debe merecen bullying exacto el tipo después estaba en internet y le dicen si siguen haciendo eso el tipo no va a mandar más saludos y el tipo dice en Twitter no, eso eso no va a pasar nunca porque yo nunca voy a dejar que estos payasos afecten el entretenimiento de la gente decente y de bien dice el comunista y le puso un ojo le puso un ojo oye ¿cuándo terminó el partido de España contra no sé qué cosa? y el tipo dijo y el tipo dijo no sé qué cuánto no sé qué cuánto a cinco ¿sabes? y un chaval por el culo de la inco te falta caer papi eso fue dos meses más de bullying al pobre tipo a la vez que escribía que todo el mundo le ponía por el culo de la inco por el culo de la inco era impresionante era espectacular como se merecen diversos en bullying Dios háganle bullying hasta que se maten exacto era comunista háganle bullying hasta que se maten impresionante arte aparte de todo esto la beba army realizó compras de 4.000 soles a nombre de Magali esto se dio ya que los integrantes del grupo hackearon su correo electrónico y su número pobre tipo era comunista sí, era comunista celular con lo que lograron exacto pobre tipo era comunista tiene razón era comunista se lo merecía pinga realizando posteos en el grupo incitando a visitar su residencia y algo similar integrantes del grupo hackearon su correo electrónico y su número de celular la hackearon la hackearon con lo que lograron hacer los pedidos ese tipo de gente no son los seguidores habituales de mi programa pero como son un grupo que está hecho solo para fastidiar molestar y están tan empoderados porque se han traído en redes sociales abajo acaba de escribir el feminismo macho fastidiar está describiendo a los progres arruinando una obra metiendo inclusión forzada escuchen molestar mira, mira, mira pero como son un grupo desde que empieza desde que dice esa gente no son los seguidores habituales de esto son gente arruinando las obras que nos gustan este tipo de gente no son los seguidores habituales de mi programa pero como son un grupo que está hecho solo para fastidiar molestar y están tan empoderados porque se han traído en redes sociales abajo varias cuentas son ellos literal entonces se creen los reyes de la cibernética pero lo único que hacen y lo vuelvo a decir es que eso es terrorismo es terrorismo online exacto estamos hablando de los feministas ¿verdad? exacto es terrorismo virtual ante los calificativos que hizo Magali la Beba Army no se hizo esperar y lanzó un comunicado a la periodista de Farándula y lo hizo de una manera llamativa hackeando la página web de la municipalidad de Arequipa Jaime ¿qué tal? buenas noches directo o en directo así es el portal web de la municipalidad provincial de Arequipa fue hackeada por un grupo de internautas que se hacen llamar Beba Army quienes se apropiaron por varios minutos de la red y en su reemplazo dejaron un mensaje para la conductora de televisión Magali Medina en el cual incluían insultos hacia ella y todo esto surgió por un dotero o sea eso originalmente era el fandom en internet de un dotero esto es una el evento que marcó una generación en el año 2021 cuando Sideral se encontraba streameando GTA V Roleplay este decidió organizar una chocolatada dentro del juego es ahí esto es la historia de un dotero pero no el dotero arruinó una generación esa gente no tiene demasiada conexión con dotero que si otra vez la Beba Army decidiría volver no yo tampoco estoy entendiendo demasiado el contexto patata esto aquí tú siéntate y disfruta la chocolatada en un evento real iniciando una publicidad masiva al punto que llegó a los cines donde se mencionaba que el streamer iba a realizar la chocolatada el día 17 de diciembre sin embargo si ah este tipo es el de la chocolatada es este ahora todo encaja eso era culpa del Dota macho claro los de la chocolatada eran doteros de 30 años cabrón no te lo puedo que preste este lore esto tiene esto tiene muchísimo lore esta mierda el de la chocolatada es más profunda de lo que yo pensaba no sabía que era este tipo men Sideral bajo la presión de la gente decidió oficializar la chocolatada organizándola el 19 de dicho mes en los olivos la idea era pasar una linda tarde repartiendo panetón y chocolatada y juguetes para los niños pero no fue que comenzaron a llegar jóvenes a querer entrar al evento que se estaba realizando en un parque de los olivos la llegada y la euforia de los jóvenes comenzaron a llegar la llegada y la euforia de los jóvenes fue tanta que se llegó a cometer actos vandálicos como tumbar la reja para entrar al evento reventar fuegos artificiales a la casa del streamer robarse sillas y adornos del evento de la chocolatada y por supuesto enfriar a la pantera generando caos y desorden en los alrededores de la zona al final Sideral tuvo que pagar las consecuencias al punto de que los vecinos de su barrio juntaron firmas para desterrar a Sideral de su casa razón por la que se cambió de hogar y gracias a ello jamás volvió a organizar una chocolatada he escuchado que has dicho que te han votado de tu casa o sea como ha sido esa vaina lo que pasa es que después de la chocolatada que pasó los vecinos se han firmado para que ya hermano simplemente ya saque la vuelta desde amenazas a estrellas de la tv hackeos masivos a páginas de cuentas empresas tanto del gobierno como privadas el hacer bullying a un payaso al punto de ser despedido de su trabajo o el de hacer publicaciones falsas de un evento al punto de comprometer a un streamer de realizarla de lo contrario algo terrible pasaría existe un patrón en esos actos y es que todos tienen su origen mediante las redes sociales a que se debe este fenómeno al final el Dota 2 es maldad el lol nunca ha hecho estas cosas esto es culpa del Dota y me van a decir que el Dota es mejor que el lol estamos locos la generación X le echa la culpa del Dota 2 pero acá hay una gran mayoría y se identifican en redes como jóvenes que practican el Dota 2 pues bien para el psicólogo Jones practican el Dota 2 parece que está en eventos adánicos esta gente practica el Dota 2 si vas para este practican el Dota 2 como si fuera un deporte ¿no? Schuller denomina el Dota 2 es un simulador de retraso mental estos actos de internet como desinhibición online el efecto de la disinhibición los loleros dos puntos dejen a mi empresa indie división online se da cuando las personas que utilizan internet pueden llegar a sentirse sueltos relajados y más expresivos donde suelen decir y hacer cosas en el internet que no harían comúnmente las interacciones personales un ejemplo aterrizado a nuestra realidad sobre la disinhibición online es cuando en un podcast se encontraba sideral contando que se la tenía jurada Samir mira la diferencia de los podcasts en España mira la diferencia del setup en un podcast en España déjame ver si hay un setup aquí un poco más abierto bueno voy a buscar el video directamente mira la diferencia del setup de un podcast en España ponerte un ejemplo pero esto no estos son vamos que nos envío ponerte un ejemplo pero tú estás sano si hay gente que si y la gente también de verdad miren la diferencia del setup de un podcast en España con todo el fondo ladrado la silla gamel los micrófonos de puta madre que deseo de Perú 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 Velázquez por supuestamente arruinar su chocolatada te voy a retar una pelea de box ya sabes a ti te quiero retar me quiero sacar la mierda contigo creo que tú eres el elegido y aparte quiero sacarte la mierda como se observa sideral no lo tiene cara a cara Samir sideral se encuentra relajado y suelto pues delante de él solo hay una cámara sin embargo esto fue lo que ocurrió el día que se vieron en la vida real para John Zuller existen seis factores para que se dé la desinhibición online en esta ocasión utilizaré a los populares dibujitos que tanto abundan en el internet peruano y que creo yo ayudarán a explicar mejor estos factores anonimato disociativo en internet puedes interactuar con otras personas comentar y navegar por el ciberespacio de forma totalmente anónima cuando eres anónimo te sienta una máscara oculta el rostro pero libera el alma entonces es más normal que la gente tenga menos inhibición si no saben quién eres desprotegido invisibilidad al existir muchas maneras de expresarse en internet que se realizan a través de texto tus inhibiciones se reducen porque no tienes que preocuparte por tu tono o tu lenguaje corporal la sincronicidad las conversaciones mediante facebook instagram o foros no ocurren en tiempo real puedes publicar una publicación cargada de humor negro y cerrar sesión sin ver ninguna respuesta de los demás esto te permite escapar de posibles reacciones negativas introyección solipsista sin ver a las personas cara a cara experimentas los mensajes de texto como voces en tu cabeza asignando así características imaginadas a otras personas según sus mensajes y personalidad en línea si, si esto pasa mucho esto me pasa a mí cuando me pongo en comentarios y tal un comentario negativo yo lo imagino como una especie de entidad que vino a ofenderme tu puta madre imaginación disociativa internet no es el mundo real no hay personas reales al percibirlo como un juego hace que escribas cualquier soncera o adoptes una determinada personalidad simplemente iniciando o cerrando sesión minimizar la autoridad la policía o cualquier yo leyéndome estamos viendo memes de los bayarding hay un video de Dota 2 que en realidad era de un payaso peruano si madre yo no entiendo nada cualquier figura de autoridad expresan su autoridad a través de la vestimenta o el lenguaje corporal sin esta señales en internet es posible que la persona se sienta menos intimidada la combinación de cualquiera de estos factores hace que las personas se comporten de manera que no lo harían cuando están lejos de la pantalla pero sería muy fácil y simple decir que el Dota 2 y el ambiente tóxico que causaba un número determinado de jugadores desinhibición online y la influencia de streamers que algunos de estos no pudieron controlar a su comunidad sea el causante de este comportamiento de la generación Z creo yo que hay un factor más del cual aún no he hablado cuando el filósofo nihilista Friedrich Nietzsche declaró Dios ha muerto no lo dijo como desprecio ateo sino más bien con lamento y es que el nihilismo se define como el claro en plan hemos perdido el propósito divino y ahora mismo la moral humana ha avanzado o ha retrocedido tanto que ya no le tenemos miedo a Dios entonces tenemos que buscar otra especie de propósito para encontrar un sentido en la vida en plan la vida no tiene sentido Dios ha muerto y lo hemos matado ya no tenemos ese propósito divino detrás de que sirve la vida entonces sin Dios no hay un propósito entonces es el humano el superhombre que tiene que buscar ese propósito el rechazo de todos los principios religiosos y morales en la creencia de que la vida no tiene sentido mientras que la religión ha utilizado tradicionalmente una deidad para explicar la creación la existencia y nuestro universo en general el nihilismo es la ausencia de un poder superior no existe una fuerza externa que hace que si Dios no existiera si no hubiese una especie de propósito o de plan divino para que estamos en que sentido tiene nada entonces simplemente voy a tratar de disfrutar más o menos de este pedazo de vida que me han dado pero realmente no hay un propósito detrás es un poco rara es un estoicismo medio raro ahí sin demasiado sentido no me gusta demasiado el nihilismo ya lo digo nuestro ser exista asimismo no hay un motivo exterior para nuestra realidad simplemente un día estamos aquí y luego ya no lo estamos por lo tanto las personas se dan cuenta de que la vida tiene poco significado aparte del que le damos los únicos que vivimos nuestra vida somos nosotros podemos elegir lo que queremos hacer porque no hay ninguna razón por la que otros deban elegir por nosotros Nietzsche advirtió al mundo bastante temprano que el nihilismo está aumentando junto con su poder destructivo ahora es un hecho que la generación Z en Perú un determinado número de ellos no creen o dudan de la existencia de un ser supremo que dé significado a su vida en una encuesta recientemente difundida por si es un meme cortico lo vemos si es un video o no ya casi nos vamos se evidenció que el 15% de la generación Z en el Perú no sigue ninguna religión según Helmut Kessel este es un león se evidenció que el 15% de la generación Z en el Perú no sigue ninguna religión este es un león según Helmut Kessel el presidente de la sociedad secular humanista del Perú asegura que el incremento ah ya vimos el del ring es en Venezuela ya lo vimos ya no lo he subido pero ya lo vimos lo tengo o sea lo tengo subido pero no publicado eso la información y es que si miramos en retrospectiva al pasado al no existir el internet como contrastaríamos la información que se transmitía de abuelos a padres chocolate del 50 Twitch no me deja seguirte como que Twitch no te deja seguirme que raro será que no te deja suscribirte porque no tienes dinero pero no te deja seguirme que raro no entiendo por qué ahora hoy en día cualquier persona puede agarrar su teléfono y encontrar información que lo lleven a cuestionarlo establecido por ejemplo el calentamiento global la incapacidad de los gobiernos para gobernar o la guerra entre países fomenta la aceptación del pensamiento nihilista sin embargo el problema con el nihilismo es que no tienes en cuenta o te tomas las cosas demasiado literal doy seguir y me sale error en el app pues no sé qué será eso realmente no tengo ni puta idea cierre y vuelve la abrir no sé cómo se llama el problema con el nihilismo macho es la mala interpretación de cómo se ve la teología o una interpretación diferente a la mía por lo menos no voy a decir que es la incorrecta porque aquí cada quien cree en lo que le salga de la pinta a creer pero creo que es una interpretación un poco diferente a la mía de la teología o de la existencia de algo divino entonces le echan la culpa de los males a la sociedad a Dios pero a la vez eres nihilista y no crees en la existencia de un Dios entonces sin Dios los humanos no son buenos es una mercolacha de cosas raras que no termino de encajar soy de la idea que la generación Z peruana no es existencialista como tal no es carta del mundo por considerarlo inútil esto se ve demostrado en su participación política y las redes sociales demostrando estar comprometidos con las causas sociales seamos sinceros el nihilismo no es popular entre la generación Z peruana una parte de ellos ni siquiera se considera como tal y la mayoría ni siquiera sabe lo que es sin embargo el nihilismo si se ve reflejado en el humor de esta generación pero de una forma positiva uno de los principales aspectos del humor de la generación Z es la elección de resaltar las tragedias enmarcándolas con humor somos brutalmente honestos con lo que ocurre en nuestro país y en el mundo y al ser conscientes ante los problemas marcándolas con humor tranquilo mami cun con amor saldremos de la miseria somos brutalmente honestos con lo que ocurre si amor fundaremos la ciudad aquí fundaremos la ciudad de los redes pero estamos en medio del desierto que hará bacanas ocurre en nuestro país y en el mundo y al ser conscientes ante los problemas 1960 familia tradicional casa 1970 familia tradicional casa 1980 familia tradicional casa 1990 un solo hijo pero sigue siendo tradicional 2010 dos pendejos con un perrijo 2020 el tipo trabajando en mcdonald's la otra ahí busco compañeros de piso en plan cada vez más más en la mierda y además con un gato que es peor que tener un perro está bien esto está bastante realista los problemas de nuestra sociedad nos llevan a juntar esta información de manera más digerible emocionalmente y es que es mucho más fácil enfrentarte más quien poronga es calentamiento y por qué está cambiando hermano solo sé tú mismo cuando también bromeas sobre ellos la generación Z está después al internet durante gran parte de su vida y el contenido ha sido tan excesivo en esta época que la sobresaturación de contenido humorístico conduce a un deseo por lo aleatorio y lo absurdo los memes de la generación Z reflejan hola que tal queidocum estoy comiendo microplásticos y tú también porque estás en todas partes el siguiente año será más caluroso 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 me gusta el humor pero no es muy similar al cubano el que hacemos los cubanos pero tiene mucho que ver con Cuba a lo mejor por eso soy tan racista con Perú porque me recuerda a casa lo absurdo de la generación de reírse ante tiempos difíciles esa cultura y mentalidad se puede ver en el ensayo de Albert Camus el mito de Sísifo donde Sísifo está condenado a la eternidad de hacer rodar una piedra por el resto de su vida detallando así lo inútil de la existencia humana pero nuestra generación aprendió a abrazar y aceptar lo absurdo a través de los memes ejemplo de ello ejemplo de ello fue lo que ocurrió el día en el que Pedro Castillo realizó un golpe de estado nuestra respuesta fue hacer memes de ello o lo que ocurrió después de la chocolatada de Sideral donde muchas personas ajenas a nuestra generación expresaron sus molestias en redes sociales a través de comentarios o videos sin embargo lo que hizo nuestra generación fue hacer memes de la cabeza de la pantera del callao los temas mencionados como la llegada del internet y de cómo las cabinas cambió nuestro hábito de socializar con las personas pasando por los videojuegos online hay realmente que se analicen cosas tan crudas como puede ser por ejemplo el atentado a un atrón con memes de cierta forma que pase algo terrible que le hagan memes de cierta forma puede ayudar a aliviar un poco la situación o a reírte de lo absurdo o a reírte o a aportarle algo a algo que en un principio puede ser complicado pero si te pasa algo a ti y te vuelves un meme en internet ya no es tan divertido entonces por ahí los memes tienen sus cosas positivas pero hay cosas que son cabrones y su toxicidad la influencia de streamers que no pudieron controlar a su comunidad y mucha desinhibición de online son temas que han llevado al cuestionamiento de ser considerados como una generación fallida tal vez el echarle toda la culpa a un juego como el Dota 2 de arruinar una los memes son nihilistas se podría decir generación no me parece que sea una respuesta adecuada ni tampoco el decir que una generación se haya arruinado por dicho juego puesto que todos los que son de la generación Z ni siquiera cumplen los 30 años como para verdaderamente demostrar que son una generación fallida y sobre todo no se puede generalizar nombrando a una generación arruinada solo por el hecho de que unos cuantos dibujitos con demasiado tiempo libre demuestren actos de desinhibición online tal vez las otras generaciones se hayan visto decepcionadas de nosotros puesto que estaba basado estaba basado completamente esperaban que los peruanos arruinaron en Perú nos veíamos más comprometidas con las causas sociales de la manera en la que ellos quieren sin embargo lo hacemos pero se basó el chamaco el chamaco estaba basadísimo banda estaba muy basado el chamaco ya está es peruano pero es basado aunque parezca un simbolón es impresionante banda vamos por 5 5 horas y media me cago no podemos seguir estando 5 horas y media aquí todos los días ¿no? bueno hoy no tengo que trabajar hoy trabajando hoy no tengo que ir al gym entonces lo puedo editar hasta tarde hoy no tengo que ir al gym podré descansar del gym ya no no me va a zingar el gym pero me va a zingar el premier mientras edito impresionante a ver vamos a buscar a alguien para reyarlo rey play el psycho no esta persona está jugando de afuera ya la reyé a ver gente gracias por haber venido hoy banda 5 horas y media gracias por haber estado aquí fuimos un montón para ser un domingo que los domingos siempre son de poca gente fuimos unas cuantas gente todo bien chao pandro espero los chocolates el viernes en florida ya tienes curro todavía adiós pandro adiós adiós ereu ducho tv vitro meme srifan con el vigilante el boyo pingo malvado con rachileno robo guilliman adiós pandro se despide tu pandro army vayan con dios gente vayan con dios lo quiero te cuidas pandro adiós camarada ursi chelon morial y vayan con dios lo quiero mañana a las 12 a las 12 del día que reventado estoy man cuídense deo Gracias.